... Televista, el noticiero de la gente. Y el estudiante de Derecho de la Universidad del Norte de Barranquilla, Juan José Morales, fue seleccionado para representar a Colombia en el primer encuentro de jóvenes en la Alianza Pacífico en Perú. Desde Bogotá, Natalia Durán nos tiene toda la información. 15 estudiantes universitarios de diferentes regiones del país serán los representantes de Colombia en el primer encuentro de jóvenes de la Alianza Pacífico. Para nosotros es muy importante que nuestros pilos no solo sean los beneficiarios de nuestro programa y logren terminar sus carreras, sino que además quisiéramos que ellos fueran los líderes de este país, los líderes en 5 o 10 años. 15 universidades diferentes haciendo parte de un proceso en el que los pilos están tratando de identificar y hacer actividades que le permitan a otros jóvenes tener la esperanza de educarse en la educación superior. Los estudiantes se van con la maleta llena de expectativas para traer nuevos conocimientos, compartirlos con sus compañeros y seguir demostrando que ser pilos sí paga. Bueno, realmente es una experiencia única, a veces uno no lo percibe realmente, pero realmente yo creo que el gobierno realmente nos está apoyando mucho y nosotros debemos aprovechar al máximo todas estas oportunidades. El encuentro se desarrolla en el marco Iniciativa por los Jóvenes, al que asistirán 400 estudiantes de Chile, Ecuador, Perú y por supuesto de Colombia. ¡Viva todo el mundo! Televista, el noticiero de la gente.